Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones! Pequeño pero importante, hoy día ha llegado uno de los momentos que más estábamos esperando y es que en la tienda deber preso estará disponible los pechos para todas las clases. Ahora pasamos por el otro resto de cosas que están guapas también, pero esto no os lo podéis perder. Cuesta 1.200 de polvo luminoso cada uno de estos ítems, el pecho para Titan, el pecho para Cazador que está genial, increíble y de hecho justo con la armadura oscura que traigo se ve mucho mejor. Esto por cierto no lleva shaders tal cual se ve, pero como veis es increíble la armadura de cara alto, está increíble. Y finalmente mi favorita, la de Hechicero, que es que es demasiado, esto se ve como una pieza exótica, o sea parece literalmente una pieza exótica. Creo que sí, los guantes que tengo ahora mismo también son los de la armadura de Fortnite, solo que les he quitado el shader, de hecho se lo volveré a poner cuando tenga todas las piezas porque está increíble. Y sí, ahí la tenéis de nuevo, esto parece un exótico. Y si lo queréis otorrer lo podéis hacer ahora gratis con polvo luminoso por 1.200. Si compráis los 3 pechos son 3.600, calculad, pero de hecho calculad 3.600 más para cuando lleguen los cascos. Porque los cascos llegan dos semanas después, ahora pasamos por la fecha, pero antes rápidamente echemosle un vistazo al resto de ítems. Tenemos Ascenso de Indra, Ornamento para Señor del Trono, el cual está guapo, me recuerda el Ornamento aquí para el Franco Tirador de la Tormenta, no recuerdo el nombre entero. Entonces, Favorito de la Reina, que vendría a ser la Nave Telesto, forma parte del ser Telesto, tenemos la proyección si cabe, algo gracioso ahí. Oh, vamos a echarle un rap de vistazas de shader a ver qué tal está, algunos que son increíbles. Quizás no está mal con ciertas armaduras, como veis hay algunas piezas que son completamente oscuras, en caso de que busquéis algo similar. Y para terminar tenemos Baile en Altamar, tenemos la Carcasa de Luz Directa, luego tenemos Buscador de Sol, este Asparro está muy guapa, es bastante original si la comparamos con el resto. Entonces, Valkyria M3 de 1, el pecho que ya habéis visto con las 3 clases y este Ornamento, así tirando como a la oscuridad, azote de materia para brote perfeccionado. También tenemos esta proyección, ya no creo que sea tan interesante. Y pasamos rápidamente por los shaders. De nuevo, recordad de esto, no solo a vosotros, apuntad en el calendario, que dentro de dos semanas llegan los cascos. Es decir, igual no tenéis suficiente para los pechos, pero ahorrad para los cascos, aunque sea. Y, de nuevo, cada semana, de hecho, han ido saliendo distintos desafíos. Igual que yo, seguramente tenéis montones que completar, porque no soy el único que no ha jugado casi nada esta temporada, o sea, las cifras se mienten. Seguramente muchos tenéis varios de estos pendientes. Recordad que muchos dan polvo luminoso y solamente con unos cuantos de estos, unos pocos, ya puedes hacerte con el pecho. Incluso puedes conseguir tanto polvo luminoso como para comprar todos los pechos, todas las armaduras y los cascos que llegarán dentro de un par de semanas. Así que, igual como yo, de nuevo, no se están jugando tanto, pero es hora de ponerse las pilas, sacar todos sus desafíos, comprar todas estas pinches armaduras que merecen la pena. Tío, eso es un pinche exótico, es como comprar un pinche exótico. ¿Vale? Así que sí, no perdáis la oportunidad de compartirlo con los panas. Buen día, mejor semana, bendiciones, suscribiros si no lo estáis, si la vuestra madre, que la creéis, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vais a verlo. Adiós. Adiós.